Nicaragua está creciendo en un 1,8% interanual con respecto al ato ganadero, lo que indica un potencial de crecimiento de la ganadería bovina del país, ya que el 52% del ato son vientres para la reproducción, los cuales aumentaron el 4% en relación al registro del año anterior. Según el estudio, el país registró 5.809.516 cabeza, 1,8% superior a lo registrado al año anterior, y muestra un crecimiento sostenido del 1,6% en el promedio interanual de los últimos siete años. En el periodo mayo 2021-abril 2022, se registró una extracción total de bovino de 926.131 cabezas, lo que representa una extracción del 16% del ato nacional, lo que indica una extracción moderada con potencial de crecimiento. Con respecto a la producción de leche, se registraron un millón de vacas en ordeño, con una producción de 4,3 millones de litros de leche por día, mostrando incremento del 1,6% en relación a la producción registrada el año anterior. El 69% de la producción de leche se destina a la venta como leche fluida, 28% a la producción de derivados de leche, y el 3% para el consumo de leche en las fincas. El monitoreo registra que en las fincas se destina a la venta diaria 2,9 millones de litros, lo que genera un valor promedio en el campo de 35.7 millones por día. Lo que genera un valor promedio en el campo de 35.7 millones de córdobas por día. Cabe mencionar que el precio promedio de ventas creció al 43%, al pasar de 8 córdobas el litro en el 2021 a 12 córdobas el litro en el 2022. El 50% del ato se concentra en los departamentos de la región autónoma Costa Caribe Sur. En el Caribe Norte, Chontales y el otro 50% está distribuido en el resto del país. En el caso del pasto para el ganado, el 55% son pastos naturales y el 45% cultivados. El Ministerio Agropecuario brindó los datos, quien además dijo que el 52% son trabajadores no remunerados, el 28% son temporales y el 20% son permanentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.